¿Os atrevierais a cantar la canción con nosotros? Yo creo que os va a sonar, así que animaros, por favor. ¿Vamos? Se me ha pegado. Se me ha pegado, cariño. Vamos, entonces. Adelante. Uno, dos... ¿Cuál es el día? ¿Eso qué ha sido? Que se ha rayado. He perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de ir. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y otra vez necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Y cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Me dice que cruzamos camino de la frontera, disfrutando absorbitos la luna llena. Como no voy a mojarme ese aquí dentro, nunca deja de llover. Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrará las ganas de volar. No sobrarán las ganas de volar. Qué fácil es perderse de la mano, madre mía, agárrate. El vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer. Y pasa cuando estamos en camino de la frontera. Pobrecita, la vida queda, no voy a alcanzarlas. Paro y nunca dejo de correr. Improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar. Que acerque todas las estrellas al camino. Para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido. Solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos. Algo sobraba cuando echamos a volar. Y algo sobraba cuando echamos a volar. Y sé que sé que suena diferente. Tu futuro en su pasado, en mi presente. Y hemos sobrevivido. Aunque no se me naté. Y es que andábamos tan perdidos. Que no podíamos ver. La alegría que se lleva el miedo. Los buenos ratos. El sol de enero. Me contigo para manejar. Pensando down, 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 down. Down, 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 down. Cuenta hasta tres. Empiezo yo primero. Que si el efecto del disparo es más certero. Ya me sigues tú. Ventando de la prisa. Mirando como la tortuga te hipnotiza. Y nadie se hará el camino sin suerte. Aquí lo malo en algo bueno se convierte. Existe un sendero. Y te has convencido. Así que empiézalo conmigo. Y echaremos a volar. Y echaremos a volar. Porque nadie se hará el camino sin suerte. Que aquí la pera en peda frito se convierta. Aguarda un mundo entero. Tú y tiritero. No le hagas esperar. Muchísimas gracias. Pues ahí está uno de los mejores secretos. El mejor secreto guardado de Maldita Nerea. Este público entregado. Que les sigue. Sí, sí. Estamos casi, casi despidiendo. Les voy a pedir que se vuelvan a sentar con nosotros. Nos quedan pocos minutitos. Bueno, sí. Jorge, sí. Pero tanto...